Yo soy la Leona Yo soy la Leona Yo soy la Leona Yo soy la Leona La que canta vallenato Canta cumbia y mapalé Canta cumbia y mapalé Y gozan los bailarines Al compás del acordeón Que toca José Martínez Yo soy la Leona Yo soy la Leona Yo soy la Leona Yo soy la Leona Bailen, bailen, bailen todos Que la cosa está caliente Lo gozan los policías Lo baila toda mi gente Lo gozan los policías Lo baila toda mi gente Yo soy la Leona Yo soy la Leona Yo soy la Leona Yo soy la Leona Miren, miren como baila El mulato que me sigue Me dice, oye mi Leona Tú sabes cómo te mueve Me dice, oye mi Leona Tú sabes cómo te mueve Y me muevo por aquí Y me muevo por acá Me muevo por todos lados A donde te gusta más Me muevo por todos lados A donde te gusta más Yo soy la Leona Yo soy la Leona Yo soy la Leona Yo soy la Leona Ya que canta vallenato Canta cumbia y mapalé Canta cumbia y mapalé Y gozan los bailarines Al compás del acordeón Que toca José Martínez Y gozan los bailarines Yo soy la Leona Yo soy la Leona Yo soy la Leona Yo soy la Leona Este ritmo está muy rico Y su letra muy bacana Yo gozan en Puerto Rico También en Dominicana Yo gozan en Argentina México también lo aclama Yo soy la Leona Yo soy la Leona Yo soy la Leona Yo soy la Leona Mira, mira cómo baila El mulato que me quiere Me dice, oye mi Leona Tú sabes cómo te mueve Me dice, oye mi Leona Tú sabes cómo te mueve Yo soy la Leona 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 La que canta vallenato Canta cumbia y mapalé Canta cumbia y mapalé Y gozan los bailarines Al compás del acordeón Que toca José Martínez Y me muevo por aquí Y me muevo por allá Me muevo por todos lados A donde te gusta más Y me muevo por aquí Y me muevo por allá Me muevo por todos lados A donde te gusta más Música 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 Gracias por ver el video.